En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Teneraba una traición y gran sufrir Por eso quisiera llagarme en el limón Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre a la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Cualquiera se mueve Si he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago Es pa' los machos Es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Y vivir triste y solitario Que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Casi cualquiera se mueve Y vivir triste y solitario Que nadie me quiere ¡Ay! 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 ¡Ay!